La Fundación Donando Sonrisas realizó una jornada de entrega de mercados a los trabajadores informales de los semáforos de Valledupar. La actividad solidaria benefició a 35 personas que recibieron un mercado básico con el cual pueden paliar el hambre por varios días. La entrega se hizo a personas que venden dulces, limpian vidrios y recicladores de la zona del centro de Valledupar.